Corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar, ¿qué? Muy malo tu corazón Un día vas a pagar, ¿qué? Muy malo, malo tu corazón Un día vas a pagar, ¿qué? Muy malo, malo tu corazón A no saber que tu mamá Tanta luz, dulce de cielo Tanta luz, dulce de corazón No tienes tu corazón No tienes tu corazón Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Tanta luz, dulce de corazón Tanta luz, dulce de corazón No tienes tu corazón No tienes tu corazón Ni añades tu corazón 3.000 producciones 12.000 de noche en la puta de noche ¡Oh! ¡Pareza! ¡Pareza! ¡Y hasta me encanta! ¡Viva la cocina! ¡Alexander Moraes! ¡Tendida! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y ahora lo bailamos! ¡Lo cantamos! ¡Amigos! Me ha sacado mi corazón al saber de tu creación nunca, nunca fuiste triste de amor me ha sacado recordando el amor me ha sacado y me siento vacío para no estar la fe entre y amor muy malo tu corazón alabando tu corazón un día vas a pasar la voluntad y lo que aceptó muy malo tu corazón malo malo tu corazón un día vas a pasar solo la luz que antes y ahora todos cantan contigo nadie se queda callado aquí atrás arriba aquí atrás también mi barrio favorito yo voy a decir muy malo tu corazón y ellos responden tres veces malo malo tu corazón atento amigo muy malo tu corazón muy malo tu corazón un día vas a pagar todo el daño que haces tu corazón y por eso jura nunca nunca me voy a volver a amar jura nunca me voy a volver a amar y si no mi corazón es mejor que un día estaría y si no ando y si no y si no echa paso echa paso echa paso echa paso Gracias pueblo querido, hasta un abrazo Señoras y señores, Amaralda se va o se queda